Buongiorno cari amigo, la Paula del Giorno de hoy Que bello ser el bambino y guarda, no se preocupa uno de pagar el boleta, de pagar a Fiti Tranquilo y despender aquí, guarda, solamente se dorme, se mangia y se joga Cuánto vorrei tornar a ser bambino Pero... Ok, el Giorno de hoy, cosa faccio? Los mejores ejercicios para elaborar el trichipi Estos ejercicios los puedes hacer a casa cuando no riuscite a andar en palestra Esto lo puede hacer la señora Teresa, Marco, Claudia, tutti Mira comando, yo respondo tutti comentarios de tutti mi video Mira comando, vamos a iniciar, iniciamos, iniciamos, iniciamos nuestro trichipi Aunque la gente me escribe, Pablo, guarda, tengo el trichipi molto mole Cierto, se puede diventarme un poquito mole, puede ser por la età o anche la mancanza de ejercicio de allenamento Mira comando, hoy faccio 4 ejercicios que tu no puedes hacer a casa Ok, inicio El caballino, el caballino, me piace, me piace Ok, perfecto, perfecto Ok, vamos a iniciar con questa postura, vale Questa postura Va, due piedi a terra Las due mani, las due mani van più aperte che la espalda, no? Più aperta che la espalda Allora, siempre indietro Petto avanti, petto avanti Que cosa faccio? Comprimo mi abdomen, respiro profundo Bracho un pochino indietro Vamos a iniciar nuestro primer ejercicio Podemos colocar anche el talone così guarda Punta en piedi, faccio così Indietro, torno solamente Indietro, torno Vamos a farlo 10 volte, va bene Uno Due Concentrate Tres Cuatro Cinque Nove Se mira indietro, siente l'esercicio En dieci Perfetto, perfetto Yo lo voy a repitere 2 volte Dentro la casa lo fai 3 volte Esto es un ejercicio pratico, fácil de hacer No? No es complicado así Porque la gente me dice Ah, Paolo, cualquier ejercicio Son así, troppo difícil No, 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 no No, no, no Queste Tú lo puedes hacer Ok, vado nuevamente 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 Bracho siempre indietro Petto avanti Petto avanti Metilo indietro Como si me volte a sdraigliar Uno Due Tres Cuatro Cinque Seis Sete Ocho Nove Concentrate Respira profundo El último Oiga, sesenta Ya empieza un poquito A sentir un poquito la fatiga Pero es normal Es que digamos Está iniciando una actividad Se sienta un poquito la fatiga Se sienta que estamos laburando Porque estamos haciendo un ejercicio El otro yorno Eh, Pablo Me duele la testa ¿Cómo me duele la testa? Debe doler el ejercicio Que habíamos laburado Ok, vamos a Vamos a cambiar de ejercicio Guarda Siempre en punta de pie Manos siempre indietro Adesso Que voy a far Salgo Y echando nuevamente Uno Arriba En due Abajo Italiado y payolo Tres Cuatro Cinco Dietro, dietro Seis Osto Sete Osto Sete Nueve Lento, lento En diecio Ok Eh, este ejercicio Para iniciar lo habíamos fatto così Con el ginoquio privato Adesso lo repito nuevamente Y voy a A lanzar la gamba Dirita Dirita Cierto Porque es un grado De dificultad Pero tu para iniciar Puedes hacer el primo que falta Por así A medida que tu guadagnes fuerza Pasa de De este De este Paso a paso Ok, guardalo qua Nuevamente El segundo Guardalo Guardalo qua Petto avanti Vado Su Y indietro Guarda Espiendo Uno Due Tre Siendo Direito Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove E dieci Se sente Se sente Se sente Chissà come va a gonfiare qualtri cibiti, no? Ah, così me piace Così me piace Così me piace Ai 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 Ok Tu riposa Mira comando Mira comando Se debe iniciar piano piano O una playlist En la pagina Quien me se puede guardar Principiante Moderato E intenso Si tu estas iniciando Inicia con moderato Con moderato No, principiante Un principiante Y Tauco dice No, yo principiante como que ya he superato Ahora Paso Dale un paso Abre la nueva pinesra E inicia con moderato Mira comando Ok Haz eso Siempre Nuestro próximo ejercicio Vamos a modificarlo Siempre guarda Siempre de brazo Guarda Ok, haz eso Salgo, salgo Vamos a andar avante Uno Due Tres Cuatro En cinco En diez Uno Due Tres Cuatro En cinco Uno Cuatro Uno Dos Tres En diez Uno Due En tres Este lo puedes hacer a casa Te va a ir del baño Te va al fino el sollordo Del sollordo te va al fino la cuchilla Tres Tres Se va fortaleciendo Levantando un poquito corte Es que lo voy a repetir Pero no No Es que no quede Ok, iniciamos nuevamente, va, va, su, 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 camino, uno, due, tres, en dietro, uno, due, tres, avante, uno, due, en tres, tú puedes caminar el comeboy, uno, due, tres, importante utilizar las manos, que el glúteo no toque a tierra, uno, due, tres, en dietro, uno, due, tres. Se empieza como la fatiga, se la hace a riposar, guarda, esdrayare, 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 no, conmigo se riposa, se siente un poquito la fatiga del bracio, no, del tricipiti, no, estamos laburando hoy el tricipiti, el musculo del adiós, aquí estas personas fano de cosico, esto, rimane cosi, bailando, no, no, cualo no es la idea, debes de meterte en forma, solo con 8 o 5 minuti, tú te aposto. Ok, nuestro último ejercicio, pues este, muy bonito, importante, me puedes hacer, el ginoquio, puedes colocar una, una chuga mano, cual cosa, para que no te dé fastidio, al ginoquio, yo como estoy, su, 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 su el parco de yoga, che, un pavimento, mucho, echamos cómodo, 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 no fa male. Ok, guarda el ejercicio que vamos a hacer, piego, 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 postura, guarda, echamos el 4, guarda el 4, o el cagnolino, guarda, guarda lo que vamos a hacer, piego, salgo, piego, piego, 2, guardo de frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, en 10, yo faccio 10, si tu soy fuerte, puedes fare 20, puede fare, aunque 3, 4, lo importante, pare, mira comando. Ok, poderte beber un poquillo de agua, cual cosa, que te, que te hace, no, con las hidrataciones, y voy. Ok, vamos a, vamos a finalizar en nuestro, en nuestro, nuestra segunda serie, segunda serie, en facto, a la final de hoy, en facto, los 4 mejores ejercicios que tu puedes hacer a casa para el principio, mira comando. Ok, lo repito nuevamente, guarda la postura, piego, 1, una adoración, 2, guardo de frente, 3, 4, 5, Lentamente, lentamente, aquí mismo, en 18. Ah, como me piaste, como me piaste, por el giorno de hoy, habíamos finalizado, gracias por far estos ejercicios de, Buisima, yo me vado mi cabalino, me vado mi cabalino, guarda, me vado mi cabalino a pagarles boletas que me están aspetando de eso. Chao, mira Comando, si ancora no te has inscrito a mi canal Inscríbete a eso De Cuore Pablo